Buenos días a todos compañeros, una jornada más, hoy puede que sea uno de los días de sensación térmica más fría de los que he estado hoy aquí no hemos puesto hoy en el puesto elevado aunque a primera hora siempre me gusta ponerme un poco abajo porque entran así esto entre las luces que son tiros bastante chulos, hemos podido cobrar cinco, mira ese, no sé si habría escuchado el pi hemos podido cobrar cinco ahora y en un momento y ya cuando acaba ese pequeño movimiento pues nos subimos y esperamos porque lo que es el paso a paso no comienza aquí hasta que ya no está bien entrado el día así que nada vamos a ver si el frío no nos echa del puesto antes de tiempo y si cuando rompa el día hay algo de paso vamos allá no 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 No, no, no. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 Al principio de la mañana no daba un duro yo porque hoy se moviesen pájaros, pero mira están pasando algunos y aquí en plástica un segundo 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Suscríbete! Bueno, pues como veis ya llevamos un rato que ha dejado de pasar. No había movimiento migratorio. Son los pájaros que se han visto, son los que están por aquí, que ya se quedan a invernar durante el invierno. Y lo raro es que este año, pues no sé cuántas veces lo he dicho, pero seguimos sin ver una presencia grande, grande de alirrojos, que es lo que normalmente suele abundar más por aquí. Así que hay alirrojos, o sea, hemos pasado una muy buena mañana. Hemos tirado bastantes tirillos. O sea, pero... Hay muchos años que ya sabemos que hasta diciembre no se dejan ver en esa cantidad que nos gusta ver. Ya no solo por disparar y por cazar, sino porque es que es increíble. Cuando viene una migración fuerte alirrojo, pues es un gusto para la vista. Vamos a ver si encontramos 4 o 5 que tenemos por aquí todavía que no han caído claros y no han conseguido dar con ellos. Y si la cosa sigue así de calma, pues iremos a dar una vuelta. Vamos a ver si damos con ellos. Gracias. Gracias.